ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de project evo vale como están viendo en el título y en la miniatura del vídeo vamos a estar teniendo un vídeo informativo sobre el avance quincenal de la beta de project evo vale agradecería que reventar ese botón a likes y se suscribieran porque la información que vamos a tener a continuación está sumamente buena y recordar también que voy a estar subiendo bastante contenido del juego una vez salga así que suscríbanse a lo que bueno lo que son nuevos y dejen su rico y suculento like para que youtube recomiende el vídeo y lo puedan ver más personas vale fíjense algo aquí que es algo que me pareció bastante bastante interesante que es el tema de del evo o sea es la última actualización que sacaron de de esta situación de las actualizaciones a recuerden que eso es un disco que tenemos fíjense acá es un disco que tenemos de project evo prácticamente para jugadores que se vayan integrando nuevos en nuestra comunidad así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que quieran formar parte de ella así que el disco está en la descripción vale vámonos en anuncios avances que es el tema de todo lo que es la el progreso quincenal de de proyecto que yo pienso que está demasiado demasiado bueno vale vámonos acá hola chicos su mamón el día eso debe ser el último blog antes de la beta en las últimas dos semanas hemos exterminado el resto del contenido luego terminaremos el toque final en los siguientes días después de una actualización con un real engine 1 punto digo perdón 5.1 se produce se producen algunos errores aquí están las actualizaciones en las últimas dos semanas jugabilidad básica eso es lo interesante agregamos los efectos visuales de la caída de la bala para que los jugadores puedan ver la trayectoria balística ahora o sea que vamos a poder ver las balas de ellos contar información los jugadores podrían aprender los patrones y controlar mejor las armas punto bastante bueno el tema de ver la trayectoria de una bala prácticamente en tema realismo punto número 2 optimizamos los efectos visuales de las cajas de botín ahora puedes ver la caja directamente en el suelo si la caja de botín contiene brasas o sea si la caja de botín contiene luz lo vamos a poder ver en el suelo optimización 3 un poco el proceso de rescate optimización del del proceso de rescate ahora el proceso de rescate no interrumpirá no se interrumpirá cuando el jugador derribado se mueva dentro de un cierto rango o sea que antes cuando tú ibas a revivir a un compañero pues si te movía se cancelaba ahora te puedes mover un poquito no tan brusco por si te puedes mover también optimizamos los medicamentos esto es algo muy importante chicos que es algo que yo pienso que lo arreglaron muy rápido ahora cuando usen los medicamentos habrá una recuperación continua de vida en el lugar de una curación instantánea además cuando esté usando los medicamentos su movimiento se limitará un poco lo que quiere decir esto chicos es que el tema de de curación va a ir curando vida de poco a poco a medida que te vaya curando y aparte de eso también vamos a poder caminar mientras nos cuidamos y fíjense algo que es lo que yo les quería enseñar tíos señoras y señores yo creo que esto termina de romper los esquemas del juego esta empresa apenas está desarrollando un juego que está en pleno apogueo está en pleno desarrollo y yo creo que para que esta gente haga esto pues yo creo que ya esto es algo magnífico tío chequen esto hemos agregado el sistema de emparejamiento el objetivo de evitar que los jugadores formen equipos de forma tóxica ojito acá ya están empezando a controlar la a controlar la toxicidad no queremos ver a más de 10 jugadores ser controlando todo el servidor arruinando la experiencia de otros jugadores o sea aquí están en contra de que prácticamente más de 10 jugadores se metan a jugar un servidor como están en las ahí hay hay fácilmente te encuentra legiones de 3 pero perdón tengo en 3 legiones juntas y con todavía con más gente ayudando de por fuera una mierda en pocas palabras ya que eso lo están corrigiendo me parece perfecto que luego que lo reporten tío porque así eso realmente quita las ganas de jugar no queremos ver a más de 10 jugadores controlando todo el servidor arruinando la experiencia de otros jugadores eso lo dije así así que comenzamos a crear un sistema de emparejamiento para tratar de distribuir a los jugadores aleatoriamente en diferentes secciones lo que dificultaba los ser no sé qué son los ser no me acuerdo pero ahora no tenemos muchos jugadores por lo que es posible que debamos probar el sistema de emparejamiento para ver si realmente funciona espero sus comentarios en beta esto ya es una brutalidad algunos modelos todavía están en proceso fíjense aquí que son los muebles de casa es que están bastante buenos así es armario se puede usar para guardar cosas excelente aquí están algunos contenedores y algunos contenedores aquí está miren esto tío la optimización de los efectos visuales de la fogata se está brutal man en verdad se ve unos graficazos que ya te voy diciendo yo aquí tenemos optimizamos los efectos visuales del tablero de pistas en las ruinas de la civilización eso es para esto es los códigos que parece que optimizar la pantalla ahora tienen un montón de códigos estos códigos aparecían en ruinas o en iglesias cosas grandes bueno estructuras grandes que era que pones un código y se abría una mesa de una mesa de enver y pues agarrabas en ver de ahí y objetos de materiales armas y cosas así todavía estamos optimizando el entorno general del mapa y cambiamos algunas de las ubicaciones de las ruinas de la civilización todavía hay muchas cosas nuevas nuevas en beta no la publicaremos todo aquí el propósito de esta beta es ayudarnos a mejorar a mejorar el juego más por lo que esperamos sus comentarios sobre los juegos y errores puede encontrar la manera de enviar sus comentarios blablabla por mediante discos vale chicos como vuelvo y reitero métanse a este disco porque vamos a estar informando todo lo nuevo y también otra cosita ojito al dato es que yo pienso que con lo que vamos a hacer con lo con bueno con el avance que ya de por sí tiene el juego esto va a estar de una forma que va a estar súper súper brutal o sea eso ya esto ya es otro nivel chicos así que como ya digo vamos a estarle metiendo a tope al proyecto así que espero revienten ese botón a la ice porque esto se va a venir bastante bastante grande así que nada yo sin nada más que decir hasta el momento es toda la información que tengo y pues nada yo sin nada más que decir hasta un próximo vídeo y chau chau chau